¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí de nuevo en un nuevo vídeo y hoy estoy más contento de lo habitual porque ya he vuelto de París que hemos conseguido el primer premio en la S12C y nada, vengo a enseñaros un poquillo de lo que he conseguido y después unas cuantas partidas del torneo. Vale, lo primero de todo es el trofeo que está por aquí está muy guapo la verdad y la verdad que queda muy guapo, esto se quita y tal lo ponemos aquí en la estantería que vamos a hacer, después también nos dieron la medalla esta esta de oro, muy guapo, pone aquí, ahí está después también nos han dado las gafas de realidad virtual, a ver, lo voy a abrir la verdad es que está muy guapo, todavía no lo he abierto pero yo siempre quiero tener una a ver que puedo abrir esto por romperlo vale, yo siempre quiero una gafa así esto aquí vale, es que tío, tiene una pinta que están guapísimas pues a ver si la puedo probar pronto y os pondré una encuesta por aquí a ver si queréis que grabe algo con ella vale, después nos han regalado esto a ver, que puedo abrirlo es con una cámara creo a ver ahí está, sí ahí está, es una cámara como veis 360 dice que es muy buena, me ha dicho que es buenísima así que habrá que probarla viene este con un cabrecillo por aquí y tal viene con sus accesorios y la verdad que es muy guapo después tenemos por aquí un reloj que esto es lo que más bueno, entre comillas porque lo que más me ha gustado es lo siguiente que vais a ver esto es uno de los que más me ha gustado porque mirad que reloj es que tiene una pinta de estar guapísimo está guapísimo y también viene pues con sus accesorios y tal mola bastante la verdad después ya como plato gordo nos han regalado tío un S8 Plus a ver que puedo abrirlo a ver, yo hace dos meses me compré me compré el S8 llego a haber sabido esto y como que no me lo compro pero claro así que no sé que agrego el móvil de momento que os... a ver ahí está es un poco más grande que el mío el mío es este ¿ves? es un poquito más grande pero bueno, está muy guapo y también pues traes ahí su cargador y tal así que mola que te cagas vale, dejamos eso por ahí no, también la funda para el móvil que es bastante buena y tal vale, y ahora vamos a pasar vamos a pasar a enseñaros las partidas a ver por aquí vale voy a enseñar algunas partidas por aquí cuál fue la primera vale, voy a enseñar esta ahí está vale deciros chavales que también me estaba diciendo que me subiera el micro ya me he subido el micro he bajado un poco la música así que creo que ahora he estado perfecto pero por si acaso decidme en los comentarios y así yo puedo asegurarme vale aquí pues tenía choza en la mano pues digo pues empiezo con choza y sin ningún problema vale aquí me tiro el sabueso así que decidí tirar un mago de hielo por detrás para poder defenderlo bien y ahora pues estaba un poco esperando en plan a ver que me tiraba aquí me tiró un minero decidí yo tirar el tornado tiro gol de hielo por defender y ahora un veneno defensivo que la verdad es que vino bastante bien para quitar el sobrepirro porque si no iba a quedar mucho el problema aquí tengo la misma ventaja del exil él tenía un poco de ventaja así pero tiró una máquina gordura que sinceramente no me gusta mucho porque tengo el megapirro y lo limpia más muy fácil de los golpes vale aquí pues sabía que me sacaba un poquito de ventaja pero yo tenía que seguir metiendo presión por el otro lado así que tiré la choza de duendes y sigo metiendo presión ahí pude haber tirado un tronco pero quise recuperar un poco del exil y no tiene nada vale ahora me tiro aquí el sabueso y yo le tiré el cementerio porque así le obligo a que me gaste el veneno le obligo tanto a que gaste el exil como a que me tire un veneno en ataque y me puede fastidiar mucho al mago de hielo vale aquí tiro el mago de hielo como antes y él decide tirarme otra vez el minero seguramente un mal colocado minero pues tiro el tornado y muere ahí con la torre de rey con el mago de hielo vale aquí me tira otra vez la máquina voladora que lo vuelvo a repetir no le veo sentido ahora pues el megapirro y el mago de hielo se encargan de matar al sabueso y a los saldosillos vale aquí ya estaba empezando estaba empezando a llegar el tiempo extra no el tiempo extra el último minuto que es doble exil vale y entonces aquí decidí tirar un tronco así para ciclar y ya como iba a llegar el último minuto pues era por doble exil vale aquí todavía no había soltado el dragón infernal así que no me lo esperaba ahí tiro un cementerio para hacer un poquito de daño y meterle un poquito de presión tiro los heredores así que no podía tenerlo en ataque aquí tira el mago de hielo y tira el dragón infernal que ahí pues yo me quedé en plan de a ver que hago porque está complicado defender eso tiro un golem de hielo para tranquear el dragón infernal tiro un megafirro para matar al minero me tira veneno atacando pero claro yo ya empezaba a ciclar las cartas y ahí tiro un veneno extremo y es que si no lo hubiera tirado hubiera perdido porque me tiro también los guardias y tal mirad como se queda la torre tiro un golem de hielo bastante bueno y ahí en vez del megafirro decidí tirar el tronco porque así lo desplazaba y daba un golpe menos ahí tiro el megafirro para asegurarme de que la máquina voladora no avance más y ahí yo ya sabía que ya tenía la partida controlada porque no tenía ni minero ni tenía ninguna otra cosa que llegara a la torre directamente solo tenía un veneno que iba a hacer un poquito de daño y listo así que GG aquí nos conseguimos el primer punto del primer partido vale yo os voy a explicar lo que pasó porque después aquí esta derrota con Rauf no es una derrota en general porque no jugué la partida se me fue la conexión os lo voy a enseñar pero aquí estuve empezando perfectamente pues estábamos tanteando a ver que tenía cada uno y entonces a mí se me fue la conexión yo estaba con el wifi de allí de la organización pero lo que pasa es que las reglas pues dicen que el rematch lo decide el otro jugador no depende de la organización así que pues yo ahí tiré un cementerio tiré la choza de bárbaros lo que tiré y ahí se me fue la conexión aquí pues estuve ahí no puede tirar nada y listo y me dice good game me ponen las claritas un montón de claritas sin sentido alguno y después pues preguntamos si hay rematch y me dice el tío que no cosa que después fue Kuchiku y se cargó a dos más y me vengo y se llevó su respectivo BM vale ahora os voy a enseñar la partida contra Asus a ver una que me gusta a mí vale esta está muy guapa como no he enseñado tampoco al mazo del P.E.K.A. vale aquí yo estaba dudando en si iba a repetir porque jugó a este mazo que ganó a Islo y no sé si iba a repetir pero este mazo en general va bien contra contra el suyo y nada aquí pues tiro el megafiro para saber que tenía ya me iba sospechando cuando tiro al dragón infernal que era el mismo tiro al minero en defensa porque no tenía otra cosa y un mago eléctrico es desperdiciarlo vale ahora si tiro al mago eléctrico por detrás para que cuando venga el dragón infernal ya muriera aquí tengo que tirar el veneno porque si tiro Zap después los esqueletillos me destrozan la torre vale y ahí el mago eléctrico se encarga de el dragón infernal vale forzamos a un minero defensivo porque otra cosa tampoco tenía y ahora más o menos tenemos el mismo nexie tiro el leñador para que no llegue a torre y ahora tiro un espíritu de hielo que hace que congele al fantasma y no recuerdo si lo mata a ver bueno no tiro un Zap y eso hace que no lo mate bueno tiro el mega fierro y da solo un golpe al fantasma así que ni tan mal vale aquí tiro al mago eléctrico por detrás para cuando avance el dragón infernal porque claro tampoco tenía muchas cosas mal no le voy a tirar un peca un dragón infernal aquí pues tenía mala mano así que decidí ciclar un poquillo tiro el minero y aquí tiro un menero defensivo que también se iba a comer lo que era cuando llegaba y aquí recibí un poquito de daño tiro un Zap ahí vale y ya teníamos el mismo elixir pero el mirad me estaba haciendo mucho daño el minero ese porque no le iba a tirar ninguna tropa porque si no me ganaba el elixir y tengo que guardar ese elixir vale aquí me estaba sacando una ventaja bastante curiosa pero yo ya decidí cuando tiro el fantasma real que lo voy a tirar en breves ahí está pues tiré un un peca y yo ya sabía que él tenía el megacaballero vale y ahora pues lo tirara por detrás y tenía que tener en mente que tenía un infernal dragón infernal y ahora pues decidí como sabía que solo tenía de tierra el megacaballero pues decidí hacer eso él decidió atacar y ahí yo estuve muy atento con el Zap tiré el Zap muy rápido y mira el leñador como destroza a la torre la tiro un Zap ahí a muerte defendiendo y ahí yo ya le cogí la remontada vale y ya más o menos estaba cogiendo el truquillo a como ganarle ahí tiré otro minero para atacarle y tiré un leñador en el ataque que sinceramente no me esperara que tirara el megacaballero en defensa pero como tiró el leñador se fue para atrás eso me vino bien porque después tiré el peca delante y mira lo que hace el peca aparte ahora con la furia del leñador ahí tiro un mago eléctrico muy bueno la verdad tiro un Zap y mira chavales ahí tira decide no defender yo tiro un minero defensivo el dragón infernal ya iba a morir así que ahí ya tenía la defensa hecha y ganamos la partida bastante bien la verdad yo estoy muy contento tanto con mi nivel como el nivel de mis compañeros la verdad que hemos entrenado muchísimo para esto y nos hemos merecido esta victoria Aislo después hizo una paseada por la final se marcó un 4-0 contra Carlos y la verdad que muy contento fue contra Miguelinho esta fue estuvo muy guay también pero no voy a enseñar todas a ver aquí contra Benihu esta sinceramente tengo un poco de counter en la de Ballesta pero es empate y empate en las dos partidas la primera la ganó él por daño y la segunda la gané yo por daño y la verdad que para mí Benihu fue el jugador revelación tanto de la Superliga como de este torneo ha hecho un torneazo básicamente se destrozaba él a todos los equipos y la verdad empatamos las dos partidas estuvieron muy guapas los nervios fueron increíbles y la verdad que si me estás viendo Benihu te sacaste ahí un torneazo vale aquí os enseño vale voy a enseñar este que aquí me he sacado todo el counter vale yo aquí estaba estaba pensando en usar o P.E.K.K.A. o Ballesta o Sabueso Sabueso globo que tiene la lápida y va bien porque este este mazo del rival tiene cohete y si tengo la lápida pues está chungo tendría que llegar primero el el golem da un golpe y ya tendría que tirar el tronco vale aquí pues me tiene golem y cohete claro tú tienes una ballesta y es en plan como vas a meter una ballesta si tienes dos posibilidades de defendértela o tanto como un golem y te hace una contra y no puedes defenderlo después o te tira o te tira el cohete y ya está sabes es en plan a ver lo voy a poner un poquito más rápido vale aquí tiro la ballesta pues viene golem lo normal tiro guardias intento defender un poco hacemos un poquito de daño pero bueno yo aquí ya me estaba temiendo porque este mazo lo conozco ahí se me ponía a poner las caritas tiro que este chaval es tortel para que no lo conozca está en galen a quesito y se me ha recuntado un tonelazo también vale aquí pues decidí defender porque otra cosa no podía hacer ya pues poco a poco me fui defendiendo y ahí ya pues me empezaba a acumular golem y era como imposible intentaba defender pero es que era técnicamente imposible poco a poco me sacaba de exil y era muy difícil ahí tronco bola de fuego todo defensivo pero nada no podía era muy difícil aquí pues intenté cambiar de línea para ver que podía hacer el problema estaba al cohete tronco y gg creo que debería haberle cambiado línea sinceramente mucho antes y así ya me cambiaba el golem de línea y y podría haberle hecho algo más medrito espérate que estoy grabando vale a ver aquí vamos a enseñar esta última y ya terminamos vale aquí fue un sabueso sabueso pero sinceramente yo creo que él tiene un poco de ventaja porque tiene algo infernal y se come a mi sabueso y a mi globo muy fácil vale voy a poner aquí el por dos aquí adivinamos el minero muy bien yo más o menos estaba sospechándome ya el mazo que tenía aquí pues ya con este veneno pues decidí tirar el sabueso así aprovechando que tenía un poco más de exil y ahora yo todavía no sabía muy bien el mazo que tenía más o menos sí porque me lo usó creo que la primera vez pero no muy bien vale ahí el globo pues se aventó a su torre y el mega espirro pues se encargó de defenderse muy bien tiramos los guardias que tanquean a todo y ahora tiramos una lápida para que tanquee al dragón infernal y perfecto nos saca un poquito el exil pero tenemos una torre vale y ahora él tira el alzabueso por la derecha y nosotros lo vamos a tirar por la izquierda ya podremos ignorar el otro lado tiramos el dragón el sabueso y ahora pues esperamos a que avance el elixir tiro un globo y tiro un mega espirro y ahí va los espirros de 3 sigo atacando sigo atacando sigo atacando y aquí pues ya hay que defender un poco tiro una bola de fuego defensiva un guardia se encarga de eliminar a los últimos guardias y un zaba ahí defensivo que va bastante bien vale ya decido yo como quedan 30 segundos pues empiezo a defender a ver voy a ponerlo aquí vale me tiro el sabueso en ataque que tampoco es que haga mucho daño así que no tenía mucho miedo guardias en defensa tiro bola de fuego para los guardias y ahora pues nada tiro una lápida para defender y ya está y tiro el faz y ya está chavales aquí este sería mi torneo aunque me queda todavía una partida que también perdí después a ver a ver que le enseñe aquí si chop sam para mi también era el mejor del equipo de Akaroshi con unos partidazos pero claro mirad tengo yo el pekka pero el tiene golem choza vosotros diréis tienes pekka es counter de golem pero de este mazo no este mazo puede ganarle a cualquiera básicamente a cualquiera porque está muy roto y nada tú le tiras el veneno a la choza o después al golem push yo creo que ahí mi único fallo fue ese que le tiraba el veneno a la choza y si se lo hubiera tirado al golem con bruja y tal le sub push hubiera ganado pero bueno en el momento tú estás nervioso no sabes qué hacer y pasa lo que pasa pero bueno después Aislor se reventó a todos un 4-0 y se sacó ahí el torneazo así que estoy muy contento por mi equipo y de haber conseguido revalidar el título porque si lo recordáis bien el año pasado en la Millennial Superclass también quedamos primero con Surgeek al Goblin y está pues con Aislor también hemos quedado primero así que muy contento con el nivel tanto de mi equipo como de Tinkers como de mi equipo como mío perdón y nada eso es todo chavales espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente chao